En los departamentos del Cesar y la Guajira, que antes pertenecían al Magdalena Grande, se bebe, según nos indicaron, únicamente por tres razones. Por la felicidad de los amigos, por el bienestar de la familia y por cualquier otro motivo. La Parranda Feudo de la Amistad es un festín sagrado, porque como decía San Pablo en una de sus epístolas, hay que comer y beber, pues mañana vendrá la muerte. Además, aquí nadie pierde de vista una traviesa sentencia del Lord Byron, recreada alguna vez en una antigua canción vallenata. La vida es demasiado corta para ponerse a jugar ajedrez. El Lord Allá en la casa duraban cinco días para el llano. Mi papá, mi joven puñado de él, duraba tres o cinco días. Las parrandas que se hacen así sin improvisación son las mejores. La parranda es un rato de jolgorio de una cantidad de personas. Unos toman, otros comen, otros cantan, otros tocan. Esa es una parranda. De partir alrededor de un tema y disfrutar de pronto de la interpretación de un grupo, varios grupos o versadores de los que hubiese en el momento, y con buena comida. No hay diferencia de clase en una parranda nuestra. Todo el mundo participa muy ampliamente. Si yo pudiera ser como las sombras, que crece y crece cuando el sol descrita, pedirle a Dios entre las cosas lindas, que le devuelva la plaza a Colombia. ¡Un feliz abrazo! Yo no tendría ninguna duda de que nuestro municipio estaría inicial de honor. Sobre todo por el aporte, sobre todo en composición. Nosotros tuvimos en Juan Torroy un maestro, una insignia en cuanto a ejecución de acordeón. Y aquí el ballenato viejo, que quiero yo tanto. El que canta el viejo alejo, que quiero y que canto yo. Ese ballenato vive en mí, que entre más viejo mejor está. Cómo vive tu presencia en mí, cómo vive tu cariño ya. Los compositores de esta manera hay unos de la primera generación como Hernando Marín, el maestro Máximo Movil, Isaac Carrillo, Roberto Calderón. Esos no son compositores de mentiras. Esos son unos compositores auténticos, que le cantan a lo real, a lo vivido. Y en cuanto a esta segunda generación, hay muchos compositores ficticios, dedicados a componer sobre bagatelas. Puestiones que ellos copian de una novela, de un porín sellado. Son basados en cuentos ficticios. Porque hacer una canción, no generalmente, no es de libros, ni de ratos, ni de escribir por escribir. Es de inspiración y es de entusiasmo. Es de fiebre por hacerla. Yo de Riuacha viajaba en avión, ahí iba volando todo allí a buscar. Desde las nubes me puse a mirar, y muchas cosas muy bonitas vi. Ay, qué bonito se veía San Juan, qué pueblo lindo donde yo nací. Los tiempos viejos recordaré, para componer una linda canción. Es homenaje del corazón, de que mi pueblo lo vive deseando. Y con el alma yo te cantaré. Ay, San Juan querido, yo te estoy cantando. Pero lo de ellos era una forma espontánea. Comparar la caída de agua, un riachuelo, el vuelo de un ave, el nacimiento de una ave, perdón, el nacimiento de una ave, y es comparable con la belleza, con el sentimiento que se quiere expresar cuando se le va a cantar a una mujer. Las plantas que arrastre el río van a retoñar, y él vuelve a su viejo cauce por tradición. Y tú te llevas mis besos, sin decir nada. Y tú te llevas mis besos, sin decir nada. Y tú te llevas mis besos, sin decir nada. Y tú te llevas mis besos, sin decir nada. Yo he dicho que me voy tan tonto, porque yo me parece que estos son tíndoles de viaje para toda la vida. Pero yo he dicho que si me muero, me llevo a la satisfacción de ver si de un gran sanfanero. Y yo donde quiero ir, yo voy a detrás tenándome mi pelo en alto. Para mí mi orgullo es tu vida muy sacada.